De repente hay otro tipo de personalidades y fíjense que la nueva película de Marvel, es decir, quienes hacen o se encargan de los Avengers, tienen a un nuevo protagonista y es chino. Bueno, en realidad el actor nació en Canadá, nació en China, se fue a vivir a Canadá, pero habla perfecto chino y demás. La película se llama Shang-Chi y la maldía el ejército de los 10 anillos. Y la verdad es que está bien entretenida, tiene que ver con dragones, con peleas y artes marciales. Y pude platicar con este señor y evidentemente mi pregunta es, porque además está joven, ¿qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ser uno de los Avengers? Creí que podía cambiar mi nombre, empezar otra vida, pero nunca puedo escapar de su sombra. Sí, como mencioné, creo que The Iron Man came out en 2008, un long, long time ago. Yo estaba en la escuela, creo. Yo estaba en la escuela, creo. Yo loved every second of it and I didn't know then that it would become the massive social phenomenon that it is now. All I knew is that I loved watching superhero movies and I just wanted to keep doing it. So, it is such a dream come true to be a part of this MCU. Truly, I make no secret of the fact that I'm a huge Marvel nerd. I know probably a lot more trivia than most people do about the world, about the characters, what they do in the comics, you know, so coming in I think it's always really nice when an actor is a fan of the source material or the world that they're stepping into and it just felt like an incredible journey every single day going to work and being a superhero. I mean, how much fun is that? Quite quick. For how long did you keep the secret? Thank you. Oh, I was terrible at keeping the secret. I was cast four days before I was brought out at Comic-Con and Kevin Feige was like, you know, make sure you don't tell anybody. And then I said, for sure, I won't let you down, sir. I promise. And I hung up the phone and I pretty much immediately called my best friend because it's my heart. I cannot keep a secret that big. I had to share it with somebody. Well, Simu, thank you very much. Congrats. Bye bye. Cheers. Bye. Esto es lo que querías. Tú puedes. Gracias. Se estrena este fin de semana y a diferencia de otras películas como Black Widow y demás, está solo en cines, no va a estar en Disney Plus primero, se va a tardar. Entonces, están tratando de reactivar el asunto del cine. Y sí, tienes razón, Fabián, está bien entretenida la película de acción. Se ve, se ve. Me recuerda en versión hombre a aquella protagonista de Mulán, ¿se acuerdan? Sí. Ah, claro, claro. Es una mujer de origen chino, pero que creció en Norteamérica. Se me antoja. Este fin de semana que estás soltera, nos vamos al cine. Ok. Pero bueno, saben que vamos a ir a corte, pero antes. Gracias.